Paz y bien hermanos y hermanas en Cristo Que alegría en verdad, santa alegría Yo recuerdo yo estaba viajando, misionando en la República Dominicana Y muchísima gente se me acercaron y me dijeron santa alegría Y así me saludaron, santa alegría, paz y bien, santa alegría Yo soy franciscano también, amén, 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 verdad, amén, amén Que alegría encontrar otros franciscanos, verdad, por todas partes Y este saludo santa alegría es algo muy interesante Yo creo que este saludo nos puede ayudar a entender lo que el Señor nos quiere decir A través de las lecturas de esta segunda semana de cuaresma Sabemos que el Evangelio vino de Lucas capítulo 9 Y es la transfiguración del Señor Jesús, verdad El Señor invitó a tres discípulos A Pedro, Juan y Santiago y subieron a un monte a orar Y luego estando allí, verdad, el Señor empezó a ser transfigurado, verdad Y aparecieron dos hombres, Moisés y Elías Uno significa la ley, otro significa los profetas Y es como Jesús es la culminación de toda la revelación, verdad Y esta transfiguración, los discípulos estaban allí Y bueno, pues este Pedro dijo Ay Señor, qué bueno es estar aquí Hagamos tres chozas Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías Pero dice la palabra, no sabía lo que estaba diciendo ¿A poco es algo malo querer estar allí, querer quedarse, verdad En ese lugar de gloria? O sea, esto no es lo que buscamos Esto no es lo que queremos Esto no es algo que tratamos de crear una experiencia para la gente que vienen de afuera O sea, esto es algo muy importante de saber que el Señor quiere que nosotros sintamos, verdad Un parte de su gloria Pero entonces, ¿por qué no sabía lo que estaba diciendo San Pedro? Bueno, pues este, tal vez el contexto de este evangelio nos puede ayudar El contexto es este, capítulo 9 de San Lucas El Señor envía a los doce a una misión Ahí Él los convocó y les dijo No tomáis nada para el camino Ni bastón, ni forja, ni pan, ni plata Ni tengáis dos túnicas cada uno Cuando entráis en una casa Quedaos en ella hasta os marcháis de allí Y bueno, pues este, el Señor envió a los doce Y luego, este, los políticos empezaron a hablar de Jesús Herodes Dijo, ¿quién es este, verdad? No puede ser Juan, porque Juan yo lo maté Y hasta los políticos querían hablar con Jesús Pero ojo, el Señor no se acercó a Herodes Pero sí se acercó al monte de oración Y los apóstoles devolvieron, ¿verdad? Y el Señor multiplicó los panes Y dio de comer Y ellos vieron todo esto, ¿verdad? Y recogieron los trozos que habían sobrado Doce canastos, ¿verdad? Y luego el Señor les pidió ¿Y qué, 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 qué es? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿De quién soy yo? Ay, algunos dicen que tú eres tal, tal persona Otros dicen que este otro Y Pedro dijo, tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Ay, bienaventurado Dice el Señor, eres tú Pero les mandó Enérgicamente que no dijeron esto a nadie Y luego el Señor empieza a anunciar su pasión O sea, primero los envía, ¿verdad? Y luego la gente empieza a hablar de Él Y luego Él multiplica los panes Y luego les pregunta, ¿quién soy yo? Bueno, y después de que eso se anuncia De que Él es el Hijo de Dios Él dice, número uno No le digan esto a nadie Y luego dicen que Él va Él dice que Él va a sufrir Que el Hijo del Hombre va a ser maltratado Por los eruditas y los fariseos Y va a ser entregado a la muerte Pero, dice también Va a resucitar al tercer día Y bueno, pues sabemos Sabemos que los apóstoles Aparentemente no pudieron entender esta lección Porque ellos tenían un concepto No sé si les ha pasado De que has tratado de enseñar algo a alguien Tal vez un hijo, tal vez un alumno Tal vez en la catequesis Y buscas la forma de enseñar algo a alguien Y no aprenden No les cae el 20 No pueden entender Después de decirlo Y al fin, enfadado De vez en cuando Y dice, mira, es así Ah, ok ¿Por qué no me dijiste eso al principio? Es que muchas veces Cuando uno está tratando De enseñar a alguien algo Este El propósito de que ellos mismos Se den cuenta, ¿verdad? Pero muchas veces No sé por qué No entendemos Y los apóstoles Aparentemente No podían entender Ah, y luego subieron Al monte de transfiguración Y Pedro dijo Quedémonos aquí, Señor Hermanos y hermanas En la vida cristiana No se puede quedar En la consolación Y porque muchas veces Nosotros tenemos un concepto de Dios Que es erróneo Pensamos que Dios Dios es como El gran consolador ¿Verdad? Y es el enfoque De mucha predicación Ay, venga el Señor Y Él te va a sanar Venga el Señor Y Él te va a consolar Venga el Señor Y Él te va a dar prosperidad Y nos acercamos a Dios Porque queremos más La prosperidad Queremos más los milagros Queremos más la sanación Que queremos a Dios Y esas cosas Muchas veces El Señor nos lo da Porque tenemos que empezar Tenemos que experimentar Tenemos que Que darnos cuenta De que Él es real Pero nosotros Nos quedamos allí Nos quedamos allí Y queremos hacer Tres chozas Y quedarnos en la transfiguración Transfiguración Pero dicen los santos Que eso no tanto Es el monte de transfiguración El Señor tenía que bajar Del monte Tabor Y Él iba a subir A otro monte El monte de Calvario Y ese monte sí Es el monte de transfiguración Es decir El monte de Tabor Fue una consolación Para prepararte Para las pruebas Que han de venir O sea Esa consolación Que experimentaste Amén 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 Pero es una preparación Muchas veces nosotros Este Vivimos la vida Buscando algo Que el Señor Nos dio Para prepararnos Por lo que ha de venir Y nos quedamos atrás Buscando algo Que ya pasó El Señor Te lo dio Amén Amén Recuérdelo Recíbelo Que eso sea un recuerdo Del amor de Dios Pero es una preparación Porque el Señor Te está enviando El Señor Te está enviando Y necesitamos Ver esa misión Como el propósito De nuestra vida Yo tengo una teoría Yo creo que Muchas veces Nosotros Estamos buscando Una posición En vez de una bendición ¿Qué es una posición? Bueno Pues este Queremos la parroquia Más bonita Queremos este La congregación Más entregada Queremos el grupo Más este Comprometido Queremos este El predicador Más conocido Queremos estas cosas Y no son malas cosas Pero si lo queremos Más Que cumplir La misión Que el Señor Nos ha dado Entonces Estamos confundidos Una vez Un exorcista Fue enviado A un hospital Para ungir A un sacerdote Que había dejado Su ministerio Se fue Y no terminó Las cosas bien Se separó De la iglesia Y no practicó Su fe Y eran amigos Del seminario Y este sacerdote Enfermo Se estaba muriendo Y este padre Exorcista Invitó A un seminarista Para ir con él Para ungir A este padre Sacerdote Enfermo Y en el camino Wow Pues en los cuartos En el pasillo Los pacientes Estaban manifestándoles Los demonios Estaban gritando Y el seminarista Dijo Oye Padre Tú eres exorcista Tenemos que ir Allí Y el padre Dijo Tenemos que ir A ungir A este enfermo Ay pero Pero mira Mira lo que está pasando No no Tú eres Tú deberías De entrar allí Y el padre Dijo Ven conmigo Ya porque tenemos Porque tenemos que Unir a este enfermo Y así pasó Entraron en el cuarto Y el padre lo vio Y ungiéndolo Parece que él estaba esperando Ese momento Y murió de un instante Reconciliado Con la iglesia Y después de un profundo suspiro El padre volvió El padre exorcista Volvió y dijo Ok Ahora vamos a ir a ver Que es lo que está pasando Y cuando regresaron al cuarto Donde el endemoniado Estaba manifestando Solo escucharon Los demonios gritar Lo perdimos Perdimos a un sacerdote No lo perdimos Muchas veces el enemigo Nos trata de extrayer Con cosas ¿Verdad? Pero la misión Es lo importante Este padre exorcista Supo que su misión Era de ungir A este enfermo Y de que iban a haber Distracciones por el camino Y aunque él tenía El cargo Como exorcista Él supo que su misión En el momento Era de ungir A este enfermo Y muchas veces Nosotros nos desviamos De la misión Como yo estaba Diciendo la semana pasada Pero ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos Buscando una posición Queremos algo bueno Y es la posición Que de vez en cuando Nos confunda De la misión Lo que necesitamos Es Contrición Y buscar la misión Para recibir La bendición El Señor Jesús En la primera lectura Habló a Abraham Y esto fue antes De que él cambió Su nombre Y él entró En una santa alianza Y Abraham Tenía que esperar Para que descendiera La presencia de Dios Muchos de nosotros Pues este Perdemos paciencia Ay pero ¿Dónde está Dios? Y por esa Desesperación Nosotros nos adelantamos Y mucha gente Dicen Padre Yo he orado Pero no pasa nada Tal vez El Señor Quiere que tú Siga orando Padre Mi hijo No va a misa No sé qué hacer No sé qué hacer Tal vez Es un mejor bien Que tú Sigue rezando Por tu hijo Que tu hijo Se convierta De un solo Y tú dejas de rezar Porque vamos a ser Bien honestos Tú estás rezando Mucho Porque tienes Alguien Por quien Rezar Sí o sí Y si nosotros Vemos Verdad Estas situaciones De una perspectiva Distinta Que como Abraham Estaba esperando Esa bendición Que estaba esperando Recibir El Señor Nosotros también Tenemos que esperar Y esa espera Nos prepara Tenemos que Buscar No una posición Sino la misión Necesitamos Contrición Para recibir La bendición Y tenemos que Esperar Para poder Respirar Con el Señor Dice la segunda Lectura De la misa De ayer Hermanos Sean todos Ustedes Imitadores Míyos Y observen La conducta De aquellos Que sigan El ejemplo Que se les Ha dado A ustedes Porque Como muchas Veces Se lo he Dicho A ustedes Y ahora Lo repito Llorando Hay muchos Que viven Como enemigos De la cruz De Cristo Esos tales Acabarán En la perdición Porque su Dios Es el vientre Se engorgullecen De lo que Deberían Devergonzarse Y solo Piensan En las cosas De la tierra Yo tengo Una pregunta Es posible Asistir a misa Es posible Comulgar Es posible Servir En la iglesia Es posible Ser un líder Y solo pensar En las cosas De la tierra San Pedro Estaba Ahí En la montaña Y tal vez Le pareció Una buena Sugestión Hagamos Tres chozas Que bueno Es estar Aquí Hermano Hermana Si tú Estás En un momento De consolación En tu caminar Con el Señor Amén Amén Te felicito Apunte lo que Lo que el Señor Ha hecho Recuerde lo que El Señor Ha hecho Pero sepa Que esa Consolación Es una Preparación Para una subida A otra Montaña Y tu Transfiguración Será a través De la cruz Esta es La forma En que los Cristianos Son Transformados No tengas miedo El Señor Está ahí Contigo Pero Pero no No pierdes El camino Sigue la misión Para recibir La bendición Esperar Para respirar Y Caminar Hacia El Calvario Sabiendo Que es allí Donde el Señor Nos va a transfigurar Nos vemos En esta próxima semana Pase bien